A dormir juntitos, ay como antes, a dormir juntitos, abrazaditos, a dormir juntitos, ay bien juntitos, y borrar lo que envahe a nuestro amor. Muy buenas gente y bienvenidos una vez más a Palabra de Miller, seguimos reaccionando a las peticiones de los suscriptores, recientemente, nada, hace un día o dos, me pidieron que reaccionara a una canción de Eddie Herrera, Eduardo José Herrera de los Ríos, ¿Esto qué significa? Merengue, fijo, 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 o sea, seguro, Eddie Herrera, merengue, de toda la puta vida, siempre ha cantado merengue, ella es uno de los grandes, por cierto, es un cantante dominicano de género merengue, que perteneció como uno de los grandes vocalistas del conjunto de músicos liderado por Wilfrido Vargas en los 80, sabéis que en los 80 hubieron un grupo de cantantes que eran, bueno, que son casi que medio leyendas, pues está Wilfrido Vargas, está Eddie Herrera, y hay muchísimos más, o sea, pero estos dos son los más conocidos, por lo menos aquí en España, yo en la discoteca pongo esta canción de Eddie Herrera. Está claro, ¿no? O sea, ya sabéis cuál es, quien no conoce canciones de Eddie Herrera tiene para parar un tren, pues eso, Calada de 15 años participó en su primer festival de la voz de Santiago de los Caballeros, considerada segunda capital de República Dominicana, y alcanzó el segundo puesto, muy bien, pues eso, Eddie Herrera con Sammy Sandra Sandoval, que por cierto, de Sammy Sandra Sandoval tengo un vídeo ya, uno o dos, uno seguro que tengo, que os lo dejo por aquí, una reacción que está bastante chula, y la canción se llama Él no sabe nada de amor. El merengue trata básicamente de estas cosas de amor, ¿sabes? O sea, no hay más que decir, es el tema principal en casi todas las canciones del merengue, un muy buen estilo musical, y para bailar va de lujo, y además hace mucha, mucha, pero que mucha, 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 mucha fiesta. Otro cantante de merengue, super, hiper conocido, ya más para la gente joven, Elvis Kreb, por ejemplo. Otro cantante de merengue, también super, 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 super conocido. O sea, así de claro. Vamos a escuchar la canción, vamos a ver qué tal está, si un merengue, el merengue mola mucho, la verdad. A mí me gusta más el merengue que la bachata, e inclusive la salsa, porque me da más alegría, me da más fiesta. Como di yo, que mola más poner merengue. Pero primero, suscríbete, dale like y toca la campanita, y vamos a escuchar la canción, a ver qué tal está. ¡Date otro vídeo! Merengue. ¡Así! ¡Hompa! ¡Vamos! ¡Hum! 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 ¡Quieto ahí! Si os fijáis, casi todas las canciones de merengue de Herrera, empiezan igual. Porque ahora podría poner perfectamente, en vez de cantar lo que vaya a cantar ahora, podría cantar a dormir juntitos, ¿sabes? Empiezan casi todas igual. De Herrera. Que se resigné y acerte que su amor terminó, que su tiempo acabó y que no siga insistiendo. Este es Herrera. De hacer su vida con otra, porque tú ya estás conmigo. Y que nos tenguen tranquilos vivir. ¡Te va a gustar! Esta parte en la cabeza, si se cree, no voy a volver con él alguna vez. Pues la puerta de mi alma y de mi corazón, para él ya están cerradas. Una cosa que os tengo que decir, es para aquellos que les gusta el baile, pero que no sepan bailar, el merengue se baila pisando huevos, o sea, como si andaras en el mismo sitio, básicamente. Ese es el paso básico que te enseñan en todas las academias de baile. Una vez que a ti no te interesa volver con él, que se guarde sus detalles, que no te siga llamando, que ya no diga a la gente que tú todavía le amas, que tu amor no se compra, que tu amor no es un trasto, que tu amor no es solo un trasto firmado en un papel, que tu amor es entrega, total sin condiciones, donde tu corazón es libre. ¿Habéis visto qué voz más peculiar tiene Di Herrera? O sea, a mí me parece que Di Herrera, de cantantes de merengue, es uno de los mejores que hay, por la voz que tiene él, y a la hora de pregonar, pregona muy bien. ¿Se estáis enterando de la letra? O sea, la letra es... Sandra, se lo ha dejado con un chico, y Eddie le está diciendo que lo ha dejado por él, porque es a él a quien quiere y al otro no sabe nada del amor, pero Sandra no está del todo convencida, básicamente. ¿Ves? Que le dice que le diría mejor si calla y no habla, porque Eddie lo que quiere es que Sandra se olvide del otro chico, para que se fije en él. ¿Os dais cuenta de los pasos, como el merengue está muy marcado, el paso de baile? ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Te va a mostrar! ¡Y yo como gozo contigo, Eddie! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! Eso del dame, 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 eso es muy de Di Herrera. Eso lo dice en, si no en el 99% de las canciones, en el 100%, porque lo dice todo lo de Dame, dame. Aquí viene la floritura de baile. Tú sabes, tú sabes, tú sabes a mí. Hazle saber de una vez, que a ti no te interesa volver a correr, que se guarde sus detalles, que no te siga llamando, que ya no diga a la gente que tú todavía le amas. He visto como el tío, Eddie Herrera, lo que está metiendo es cizaña entre los dos, para que le deje y se vaya con él. Esto es como un cule, bro. Que tu amor no se compra, que tu amor no es un trasto, que tu amor no es solo un trasto firmado en un papel, que tu amor es entrega, total sin condiciones, donde tu corazón es libre de elegir, y ahora me tiene a mí. ¡Te va a gustar! Que se mastique la lengua, que se trague sus palabras, que se aleje de mi vida, que la a mí no me hace falta, que se mastique la lengua, que se amarre la boca, y que no siga diciendo cosas que a nadie le importan. Una de las cosas que diferencia al merengue de, por ejemplo, la salsa o la bachata, aparte del ritmo, es como se canta. En el merengue se pregona. ¿Qué significa? Que hay mucha letra en muy poco espacio de tiempo, básicamente. Que senten que tú no lo quieres, que es por mí, por quien te mueres. ¡Mueve! Es que Di Herrera es una leyenda del merengue, o sea, en todos los festivales de música latina en la que se ponen, pues esas merengues, bachatas, Di Herrera cae siempre con Wilfrido Vargas, que son dos de los grandes cantantes. Es que son cantantes que han puesto las bases para lo que ahora mismo estamos escuchando de merengue actual. Él obviamente no lo ha inventado, pero lo actual, el merengue que nos está llegando a nosotros ahora, en 2021, él puso con Wilfrido Vargas y otros tantos, las bases, por supuesto, con Juan Luis Guerra. El manuel de Rosario, también. ¿Te va a gustar? Pues efectivamente, sí, sí, un buen merengue. Es que todos los merengues que tiene Di Herrera son muy buenos, y después a mí Sandra Sandoval son muy buenos también, o sea, son unos grandes, ya os digo que tengo esa reacción que os la he dejado antes, y os la dejaré también en el link de comentarios, porque son grandes cantantes, ahí se notan muchísimos acordeones, está muy bien tocado, porque eso que toca él es un acordeón, básicamente, no hay mucho que explicar sobre lo que toca Sammy. Muy bien, ya sabéis lo que os he comentado. Eddie Herrera con Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra, Hermanos del Rosario, estos son imprescindibles del merengue, o sea, tienen que caer, pap. Elvis Crespo, Elvis Crespo que ha pasado a la leyenda de todo el mundo por la canción de Suavemente, tiene canciones muchísimo mejores que la de Suavemente, de merengue, por cierto, por supuesto, of course, palabra de Miller.